hola a todos muy buenas espero que estén muy bien hoy quiero hablarles de un maravilloso producto y una maravillosa tecnología que yo tengo y que yo uso que creo que mis redes sociales ya muchas personas lo han visto este este aparato es una tecnología innovadora de la compañía nuskin enterprises mi compañía asociada este la energía galvánica se viene usando desde hace más de 60 años o un poco más creo no nuskin no se lo inventó lo que nuskin se inventó fue el diseño que la energía galvánica tiene este diseño como pueden ver cabe en mi mano y no pesa absolutamente nada pensar que este aparatito tan pequeño tiene tantos beneficios para nuestra nuestra piel bueno quiero que sepan y que conozcan un poco acerca de la energía galvánica de nuskin este la energía galvánica se utilizaba desde el comienzo para aliviar un poco los morados y los golpes que se se obtenían las personas que trabajaban que se dedican al boxeo y también de los de los futbolistas y de los deportistas en general que tenían flexiones en sus piernas contracción de músculos y algún golpe algún hematoma y utilizar la energía galvánica para que la energía galvánica pudiera penetrar hasta hasta el fondo de la piel a través de los poros los ingredientes que sanar que sanan la clara la ruptura que la persona pueda tener de cuando nuskin empezó con el proceso de querer ayudar a avanzar a desarrollar el antienvejecimiento como ciencia y como cultura también este nos quien pensó en que la energía galvánica se podía utilizar también para hacer tratamientos faciales capilares y corporales para ayudar a que los ingredientes secretos de nuskin patentados y la tecnología echilo que es nuestra patente epigenética pudiese tener un efecto mucho más rápido en nuestra piel entonces nuskin se puso la tarea con el laboratorio fármales a trabajar en un diseño para hacer que la energía galvánica fuera portable portátil así como iphone se propuso en algún momento convertir un móvil casi en un ordenador quienes tienen iphone podrán saber que un iphone es casi 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 parecido a un ordenador entonces pues nuestro nuestra hermosísima compañía mi hermosísima nuskin mi adorada nuskin se craneó la cabeza en su cabeza esto un diseño único perfecto adaptado para la mano y una máquina que dura entre 10 y 15 años 10 años para abuso personal 15 años para perdón 10 años para un negocio 15 años para uso personal y lo increíble está de esta máquina es que trabaja la corriente negativa y positiva y con esto pues ayuda a que estas geles especializadas que tenemos nosotros que es nuestra patente es lo puedan tener un efecto mucho más rápido en nuestra piel tenemos el pretratamiento el tarrito blanco que lo que hace es limpiar todos los poros los poros son como como tubulares y son como unas entradas profundas hasta la que atraviesa las siete capas de la piel hay de cuenta que la piel tiene siete capas y son siete capas con mallitas y se van juntando una encima de la otra de la otra de cuando te aplicas algo en la cara realmente para que eso tenga un efecto verdadero tiene que absorber toda la piel a veces nuestra piel no absorbe todos esos nutrientes que hace la energía galvánica donde la pones en la cara y te has aplicado este gel lo que hace es que hace que la piel absorba todo estos nutrientes hasta la dermis donde están las células madres donde está la creación de nuestra piel cuando cuando tenemos quemaduras de tercer grado es que nos hemos quemado hasta hasta la dermis y ahí ya baila no hay nada que hacer la piel se dañó no hay forma de reconstruirla eso es un lío pues nuskin se inventó esto para que estos productos y puedan ser absorbidos en la piel mucho más profundo luego el tratamiento ya como tratamiento después de que los poros han quedado limpios y hemos extraído como dicen por acá lo voy a decir porque yo soy una persona muy joven muy muy fresca quiero que la gente me entienda y la gente me vea como yo soy pues cuando se saca toda la mierda de la piel que tenemos allí toda esa suciedad todas esas cosas sucias y la contaminación la polución las grasas y todas esas cosas de maquillaje si usas maquillaje si usas cremas para bloquear bloquear bloqueador solar en fin todas esas cosas pues se queda allí adentro toda esa mierda y entonces la máquina galvánica que saca todo eso y deja el poro clean sea limpio sin un rastro de mugre por lo tanto en un poro limpio sin nada de mugre cualquier cosa puede entrar y poner tras la piel mucho más fácil pues este tarrito azul es la fórmula secreta en uskin y la clave de la juventud se llama es lo es lo es el canto velada pues estas proteínas y aminoácidos que no los encontramos en las comidas y en ninguna crema del mercado pues está estas cremas y estas proteínas son las únicas proteínas que al tener contacto con nuestra piel resetean el funcionamiento de los genes que resetear que con que hace que que game game start nuevamente comienza el juego de cero los genes empiezan a trabajar de cero eso no quiere decir que con el primer tratamiento te vas a rejuvenecer 20 años quizás de pronto con un con estos dos tarritos con sólo dos tarritos te puedan rejuvenecer cuatro o cinco meses seis meses siete meses pero con el uso de esto constantemente dos veces a la semana pues ya podrás ver cómo tu piel se rejuvenece esto es buenísimo para todos los negocios y para las personas que quieran tener más juventud y que quieran tener que no quieran perder su dinero comprándole a otras compañías que pagan publicidad comercial diciendo lo que son buenos productos con una modelo de 20 años que no tienen una sola ruta este bueno dije calabánica en huskin tiene un costo de un millón 250 mil pesos colombianos y aquí en españa tiene un costo de 370 euros más o menos pero tiene la garantía de dos años y tiene la duración de 15 años para uso personal 10 años para negocio aparte que no solamente es un negocio con una máquina para hacer tratamientos faciales superficiales y banales realmente no lo es es una tecnología avanzada y ganadora de muchos premios a nivel mundial por innovación nadie había sacado la energía galvánica en este formato y ahí para allá otras compañías se pasaron a sacar la energía galvánica pero no cumplen con todos los beneficios que la energía de nuskin tiene pues fíjate pincho aquí y se zafa esto abriéndole puertas a un nuevo cabezal como veis este cabezal pequeño concentra toda la energía galvánica en este punto como si fuera un láser te lo pones aquí o aquí o en las partes cruciales donde la piel se arruga y la inyección de los ingredientes para para las partes de las líneas de expresión es mucho más rápido el efecto no es como comprar una crema y aplicarte la misma y ya no aquí te la aplicas y luego te pone la máquina y la máquina empuja todas las partículas de las de las cremas hasta la dermis o sea que o sí o sí vas a ver resultados sí o sí luego pues vemos que la máquina galvánica es mucho más agresiva mucho más completa de lo que realmente uno puede pensar tiene este cabezal que es el cabezal para la parte capilar te lo pones así y luego en el cabello te lo pones así te aplicas las geles especializadas para el cabello y luego el cabello va a absorber los nutrientes que no puede absorber si te aplicas una crema o algo para el cabello allí y listo ya está no aquí no te lo aplicas en 15 minutos le hace por todo el cabello así con este peine y tu cuero cabelludo absorbe todos los nutrientes esa no está botando tu dinero porque cuando compras una crema y te la aplicas y luego sabemos que son la piel no absorbe todos esos nutrientes nuestro cabello no absorbe todos los nutrientes estamos botando el dinero porque el objetivo es que esa crema haga un efecto en el cuero cabelludo o en la cara y si no lo hace pues para que compran estas cremas luego vemos que tiene un cuarto cabezal que este es para la parte para hacer masajes en los pies vamos a ver para hacer masajes en los dedos miren tiene la forma de los dedos para hacer masajes en el cuerpo eso es para hacer masajes en general en todo el cuerpo no es como la máquina corporal que es para adelgazar no no esto no hace para eso eso es para nutrir hay cremas de nuskin que son nutritivas para la hidratación que te la aplicas en la piel y luego te la pasan así cuando vas a la playa que te has quemado por el sol pues te compras una crema hidratante para que la piel absorba por ejemplo una aloe vera de nuskin que se llama enhancer y te lo aplicas y luego y la piel absorbe todo eso y el resultado de curarse esas quemaduras por el sol es mucho más rápido así que pues os invito a todas las personas que conozcan esta tecnología y que realmente no lo vean que es costoso 370 euros para que una máquina te dure por 10 15 años no vale nada y los beneficios que te ofrece la máquina galvánica de nuskin no los tienes en ninguna otra máquina galvánica si vas a un espacio una máquina galvánica gigante esta te lo puedes usar en el baño en tu casa lo puedes compartir con tu familia con tus amigos es que es tan guay esto esto es súper súper guay porque lo puedes compartir yo lo comparto con mi familia con mis hermanas con mi mamá con mis amigos a mis clientes a mis prospectos nuevos es decir yo a esto le doy un uso para todo y estoy muy contento porque he visto resultados en mi piel he visto que las líneas de expresión se han disminuido en gran en gran parte prácticamente que esta parte de mis ojos no tiene líneas de expresión y ya me voy haciendo más madurito con los años así los 32 años y algunos me preguntan que por qué me veo todavía como cuando tenía 25 24 años que me tenía la piel muy lozana es que yo utilizo muchas cosas de nuskin utilizo esta máquina galvánica dos veces por semana en ocasiones por pereza la verdad lo confieso es que no la utilizo pero es por pereza así que pues a veces rompo ese esquema de la pereza y digo no hoy me hago con la máquina galvánica voy a planchar la cara pues así que se invito a todos a que conozcan esto escriban a mis redes sociales y les envío un beso un saludo desde aquí desde madrid españa a toda la gente que vea este vídeo realmente estoy muy ansioso de conocer personas nuevas que estén interesadas en esto y que estén interesados no solamente en usar los productos sino también hacer negocio con esto ya luego en personas les explicaré cómo se hace esto envió un beso gigantesco a diana garcía mi líder mi amiga mi parcera mi compañera la que me mostró esto envió un saludo gigante a jose castillo que es también está en cali en la persona que también hace negocio en uskin que cada día está aprendiendo un poco más de esto envío un saludo a mis líderes supremos que son ya calvin reyes y don fernando toro a adelsi carabalí que también fue una persona muy importante que me motivó a nivel a nivel personal y angélica también muchas gracias bendiciones y muchas muchas gracias por la oportunidad que me han dado de conocer y a todos los que vean esa máquina galvánica escríbame escríbame que yo les puedo hacer un tratamiento una demostración demostración gratuita solamente se las hago a la mitad de la cara es decir esta parte de aquí no incluye el cuello y no incluye el resto de la cara solamente les hago esta parte de aquí gratis si quieren la cara completa con el cuello pues ya pagan eso ya lo veremos en persona escríbeme al facebook escríbeme al whatsapp, escríbeme al youtube espero que realmente puedan disfrutar de esta tecnología y verte que realmente yo no los engaño y que el uskin es la diferencia demostrada